El alcalde de Sogamoso, Rigoberto Alfonso Pérez, quien a pesar de sus títulos de abogado, magíster en gobierno municipal y hasta candidato a doctor, no logró el consenso con el Consejo Municipal de Planeación ni con el Consejo Municipal para la aprobación del plan de desarrollo de esa ciudad, es decir, la herramienta más importante para los cuatro años de su gobierno, con implicaciones para el futuro de la ciudad a mediano y largo plazo. Aunque han surgido algunas justificaciones y excusas, el alcalde arranca su mandato con el pie izquierdo. Para cualquier alcalde o gobernante, incluso para los que no tienen estudios o títulos, que los hay por todas partes, la aprobación del plan de desarrollo es un asunto estratégico y hasta de honor. El alcalde de Sogamoso decidió que su plan de desarrollo se adopta por decreto y la protocolización de ese hecho se efectuó el lunes pasado. Lo curioso fueron las palabras del alcalde en ese acto. Este plan de desarrollo Sogamoso, tarea de todos, dijo, es la renovación de la confianza de los electores y también se convierte en una invitación a construir desde la diferencia de sectores, de opiniones, de ideologías. Parece un chiste. Muy mal mensaje el que envía el alcalde a los actores más importantes de la ciudad en lo técnico y en lo político, pero también a sus propios ciudadanos. Quienes conocen ese plan de desarrollo tienen muchos reparos. Le hicieron llegar sus inquietudes al alcalde y él simplemente no los escuchó. Ojalá no tenga ahora problemas con el consejo en temas de aprobación del presupuesto. Y ojalá realmente en este gobierno Sogamoso sea tarea de todos, como dice el eslogan oficial y no solo de usted, señor alcalde.